En este taller continúo hablando sobre el fin de semana global de jóvenes universitarios PCM Empatizo, Conecto y Habilito, que se celebra el tercer fin de semana de octubre a nivel mundial. Este evento cumple con dos componentes del programa Señor Transformame. Uno es Disipula y Conserva y el otro es Conecta y Comparte. Este programa es parte de las iniciativas y las estrategias de 2015-2020 de la Unión Puertorriqueña de los Adventistas del Séptimo Día de los Ministerios en Campus Públicos PCM, que comprenden ministerios de apoyo a jóvenes universitarios y profesionales adventistas que están en planteles no adventistas. Nuestro lema, como te he dicho, es Señor Transformame de un campo misionero a un misionero en el campus. Actividades sugeridas para el domingo, asociarse con otras instituciones de la universidad para organizar un proyecto de servicio de la comunidad. De no ser posible hacerlo, al nombre de esa institución se puede hacer al nombre de la FADU, Federación Adventista de Universitarios Adventistas de la Universidad Particular donde tú asistas. Dos, actividades de servicio que pueden ser consideradas, podemos hacer donación de sangre, visitar hogares de ancianos y orfanatos, celebrar un día de embellecimiento de la comunidad, pintura de una pared de la comunidad o un edificio, etc. Apoyar con voluntarios adventistas y alumnos de la universidad a las autoridades del gobierno local para realizar proyectos de voluntariado en sus comunidades, tales como limpieza de zonas públicas, comedor comunitario, alimentando a los que no tienen hogar, recogiendo alimentos no perecederos o productos enlatados para el banco de alimentos de la comunidad o los organismos de socorro locales o a la misma iglesia, entrega de ropa, etc. Servicios anónimos o flash mode. Los servicios anónimos y los flash mode son activas de su herida para semanas previas o posteriores a campañas evangelísticas universitarias organizadas, preparadas y dirigidas por universitarios. Son servicios que nos vamos a abstener de hacer proselitismo. Al mirar nuestro servicio anónimo, otros nos van a preguntar, ¿quiénes son ustedes? Tendremos la oportunidad de testificar y otros van a decir lo que hicieron los jóvenes universitarios y profesionales a favor de la comunidad. Esta idea requiere comenzar con la preparación del terreno de este verano para que pueda ser una campaña que tenga frutos que animen a repetir la experiencia año con año. Para el próximo segmento daremos más ideas para el fin de semana mundial de universitarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!